¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muy pero muy buenas a todos. Comenzamos una nueva edición de este programa Punto de Luz. Me gustaría dirigirme ya al comienzo de este programa a usted que siente que se está desmoronando por dentro. Usted que ha sido la piedra angular en el grupo de sus amigos, de sus amigas, cuando alguien necesita consejos. Todo el mundo recurre a usted. En su familia, con sus hijos, su marido, incluso con sus hermanos, sus padres. Todo el mundo que está pasando por una situación difícil sabe que en usted por lo menos va a encontrar el desahogo, alguien que les escuche y hasta una palabra de aliento que pueda ayudarles. Pero muy en el fondo, muy en su interior, usted siente como si se estuviese cayendo a pedazos. Usted se siente un impostor, una impostora, porque cuando usted enfrenta sus problemas, usted se encuentra solo, sola. El ser, ese apoyo para los demás, ha hecho con que usted comience a reprimir determinadas cosas. Como si usted se encontrase en solitario, sí, usted está rodeado de amigos, sí, usted está en familia, usted tiene su pareja. Pero el hecho de mostrarse fuerte, el hecho de constantemente tener que mostrarse ese punto de apoyo para los demás, ha hecho con que hoy usted se sienta frágil, se sienta como un impostor, como un falso. Como mostrando una cosa que usted no ha sido. Porque en cuanto usted escucha a los demás, en cuanto usted oye a los otros, usted se encuentra desesperado, pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a hablar? ¿Quién me escucha delante de mis problemas? Y no han sido pocas las noches en el que en su cuarto, en la soledad, cuando nadie le ve, cuando nadie está cerca, usted se ha desmoronado, no encuentra paz. Usted que está así en este momento, que su mundo se ha venido abajo, que ayudó a tantos y hoy usted se encuentra solo, sola, como si fuese un leproso, como si fuese un perro con sarna, pateado al costado de la calle. Usted que no soporta más estos problemas y necesita de ayuda. Comuníquese ahora con nosotros, nuestro WhatsApp está para recibir sus mensajes. 381-507-0490 es nuestro número. 381-507-0490. Vamos a comenzar el programa viendo este informe. Este informe llamado El fin del silencio. Porque en cuanto usted se ha guardado tanto, en cuanto usted ha sufrido tanto en silencio, hay algo en su interior que se ha quebrado. Usted va a ver los peligros de reprimir tantos sentimientos y cómo, por medio de la fe, usted puede salir de todos esos problemas que usted ha vivido. El dolor en el alma es discreto. De hecho, muchas son las personas que demuestran una alegría que jamás existió por dentro. Las marcas en el corazón, causadas por desamores, decepciones y sueños fracasados, pueden permanecer ocultas del mundo exterior por mucho tiempo. Las personas que viven así sufren calladas. Sin embargo, la solución para librarse de esta angustia es romper ese silencio. ¿Cuáles son las consecuencias de reprimir los sentimientos? Como consecuencia principal, los síntomas que inhiben, que impiden al sujeto muchas veces realizar sus actividades cotidianas. Y, obviamente, detrás de eso, si uno no lo analiza, no sabe qué es lo que está detrás de eso. Hay algo que uno repite sintomáticamente, sin poder muchas veces salirse de eso, incluso dándose cuenta y con todo el malestar que implica, pero no pudiendo saber por qué lo hace, básicamente. Entonces, bueno, la importancia de poder analizar algo de eso para poder llegar a qué es lo que está detrás, lo que está en el inconsciente, lo que fue reprimido en un inicio. Además de afectar el estado psicológico, ¿afecta al estado físico? Pensamos mucho que hay síntomas que van al cuerpo y que hay otros que van más al ámbito del pensamiento, digamos. Síntomas en el cuerpo pueden ser cualquiera de los malestares que todos conocemos que no tienen causa orgánica, ¿no? Que uno va al médico y el médico diagnostica que es por estrés, que no se encuentra una causa médica. Y bueno, muchas veces ahí hay algo justamente reprimido. Muy bien, continuamos con este programa. Si usted se encuentra en esa situación, nosotros queremos ayudarle. Usted se encuentra de esa forma, pesado, cargado, cargada y necesita de ayuda. Todos los jueves nosotros tenemos la reunión de la terapia del amor. Cinco reuniones especiales en las cuales usted puede participar para que a través de la fe, el Espíritu de Dios pueda transformar esta situación que usted ha vivido, que usted ha enfrentado, que usted ha pasado, para que Él pueda hacer esa transformación y ese milagro en su vida. Las reuniones de la terapia del amor no son algo en el cual usted va a venir, va a tener que exponer sus problemas delante de los demás. Por supuesto que no. A quien usted expondrá su situación es a Dios, es al autor del amor, al único que puede solucionar sus problemas. Y por supuesto, luego de cada reunión, estaré particularmente para atender. Yo estaré realizando cada una de las reuniones y yo estaré personalmente para atender, por supuesto, como todo lo que hacemos en la Universal de forma gratuita, estaremos para atenderle, para ayudarle, para orientarle. Este jueves usted puede participar con nosotros a las 8 de la mañana, ya tempranito, ya comenzando el día, 10 de la mañana. También estaremos con todos ustedes a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde y principalmente a las 20 horas. Queremos orientarle, queremos ayudarle para que usted pueda vencer. Quizás debido a tanto sufrimiento por el cual usted ha pasado, usted ni siquiera cree posible ser feliz, tener amor, tener una familia unida. Fue más o menos lo que sucedió con Camila. La siguiente historia que nosotros vamos a ver a continuación. Ella conoció la reunión de la terapia del amor a través de las redes sociales de la terapia del amor. Y ella venía de una separación y también, por supuesto, estaba viviendo más o menos en el mismo momento la separación de sus padres. Ella no creía ser posible la unión en la familia, no creía posible la transformación. Pero vemos cómo el Espíritu de Dios, ella participando de la reunión de la terapia del amor, el Espíritu de Dios mostró para ella que es posible una vida unida, que es posible reconstruir su vida, es posible una vida transformada. Conozcamos su historia, enseguida volveremos. ¿Cuál es tu nombre? Camila. Camila, ¿cómo estaba tu vida antes de comenzar a participar en las reuniones de la terapia del amor? Bueno, mi vida estaba destruida. Vivía depresiva, angustiada, con muchos problemas en mi casa, en mi familia y también en la vida sentimental. ¿Cuáles serán esos problemas? Estaba, en ese momento, estaba atravesando la separación de mis papás y yo, y también mi propia ruptura, digamos, de noviazgo que yo tenía. ¿Y cómo quedaste después de eso? Quedé muy mal, muy triste, muy angustiada, al punto de querer terminar con mi vida. No quería salir, estaba re mal, muy triste. ¿Y cómo fue que conociste la terapia del amor? Yo lo conocí a través de las redes sociales, conocí la terapia. No sabía que iba a encontrar un lugar así, digamos. ¿Y cómo es este lugar que te encontraste? Bueno, muy diferente. Acá aprendés un montón de cosas que afuera quizás no las vayas a aprender porque trata mucho de la familia. O sea, cosas que vos decís que es imposible que vas a encontrar afuera porque habla mucho de la unión, de que podés ser feliz. ¿Hay alguna enseñanza o algo en particular a vos que te haya marcado más? Sí, justamente eso. Como yo venía de una familia así de mucha desunión, algo que me marcó a mí es que es posible eso, digamos, la unión de ser feliz. Porque yo venía de mi familia, de separación, ya de mis abuelos, de mis primos, de mis tíos. Y yo no creía que podía ser feliz en la vida sentimental justamente por ese motivo, por ya haber crecido viendo ya esas cosas. ¿Y hoy en día cómo te encontrás? Y hoy bien, tranquila, contenta, con ganas de salir adelante y con esa seguridad de que yo voy a ser feliz en la vida sentimental. ¿Pudiste sanar tu corazón? Sí, totalmente, sí. Hay personas que capaz nos miran pero todavía no se animan a participar. ¿Qué le dirías a esa persona que está sufriendo, que viene con relaciones fallidas, familias también que están sufriendo lo mismo? ¿Qué le dirías? Que hay una salida para todo eso, que realmente sí se puede ser feliz, tanto en la familia como en la vida sentimental, en la economía, que se puede salir adelante. Mis amigos, continuamos ahora con este programa. Usted pudo ver cómo el Espíritu de Dios ha ayudado a Camila, cómo ella hoy se encuentra mucho mejor, ha superado esas situaciones que estaba viviendo. Así también, usted puede también superar eso que usted ha estado enfrentando, esas angustias, ese dolor, esas cosas que hasta ahora usted estaba reprimiendo, sentimientos que hasta ahora eran nocivos o que al usted guardarlos se habían vuelto nocivos, se habían vuelto destructivos adentro suyo. Pero que a través de la fe, el Espíritu de Dios puede traer la cura interior para su vida. Esperamos a todos ustedes en nuestro templo este jueves, en la reunión de la terapia del amor, en cualquiera de los cinco horarios. Usted puede participar a las ocho de la mañana, a las diez de la mañana, a las doce del mediodía, a las cuatro de la tarde y principalmente a las veinte horas. Calle Catamarca número 134. Usted está viendo ahora las imágenes del frente de nuestro templo, este imponente edificio vidriado que está en el centro de San Miguel de Tucumán y donde varias líneas de colectivo, más de treinta líneas de colectivo, pueden dejarle en las inmediaciones de nuestro templo. Incluso, y por supuesto, claro, contamos también con estacionamiento al lado de nuestro templo. Pero también usted puede participar de esta reunión especial de la terapia del amor, principalmente cuatro de la tarde y ocho de la noche, en cualquiera de las universales acá de la provincia. En San Carlos, en el barrio de San Carlos, tenemos nuestra universal en la avenida Néstor Kirchner, número 2871. La antigua avenida Roca, avenida Néstor Kirchner, número 2871. En Ejército del Norte, nuestra universal está ubicada en la avenida Ejército del Norte, número 2504. En Lules, tenemos la universal en la avenida 9 de Julio, número 15. Tenemos nuestra universal también en Famayiá, en la avenida Sarmiento, número 235. En Simoca, nuestro templo se encuentra ubicado en la calle 25 de Mayo, número 265. Así como también en Concepción de Tucumán, en la calle Italia, número 1243. Y en Juan Bautista Alberdi, en el sur de la provincia. Usted puede participar en la calle Lucas Córdoba, número 269, a media cuadra más o menos de la plaza ahí en Juan Bautista Alberdi. Y por supuesto, como todos los jueves, también tenemos anexos de oración. Son lugares donde la universal hace, una vez por semana, una reunión especial en dichas localidades. Y este jueves no será diferente. Por ejemplo, usted puede participar en La Banda, en la avenida Monseñor Díaz, número 426, este jueves a las 19 horas. También en Tafi Viejo, en la calle Bartolomé Mitre, número 364. Del mismo modo, jueves a las 19 horas. Y también a las 19 horas, este jueves, usted puede participar en Trancas, en la calle Chacabuco, número 222. Para que también Dios se le pueda bendecir, tanto a usted como también a toda su familia. Vamos ahora a acompañar la historia de Sergio y de Mariana. Los problemas que ellos vivieron, cómo ellos llegaron a la terapia del amor debido a traiciones, debido a la desgracia de haber perdido un hijo. Cómo ellos llegaron a la universal y cómo la vida de ellos está hoy, luego de participar de esta reunión. Casarnos en la terapia del amor fue un antes y un después para nuestra vida. Sentíamos que algo nos faltaba para nuestro matrimonio. Sentíamos que algo faltaba en nuestra relación. Y sobre todo, entregar nuestra vida en el altar, ¿no? Sí, era la bendición que nos faltaba. Mi vida amorosa estaba muy mal. Conocí a Sergio, nos pusimos de novio y ahí pensé que era la felicidad total, pero empezaron a surgir los problemas. De puertas adentro, era una pelea continua. Prefería irme con mis amigos, estar un rato con ellos, hacer otras cosas, pero tratar de llegar a mi casa a la hora que ella se dormía. Cosa de no tener relación, de no cruzar palabras. Yo me enteré que él fue infiel porque yo era amiga de la persona con la que él me engañó. Tomé la determinación, entre comillas, dije yo, de perdonarlo. Pero no fue así. La vida de él fue una tortura porque yo le hacía pasar muy malos momentos a él debido a esa infidelidad. En esa circunstancia yo creo que tuve un punto de razonamiento que me hizo darme cuenta que estaba en un camino equivocado. Y en un momento tomé la determinación de quedar embarazada. De a ver si un hijo iba a poder solucionar ese problema tan grande que había en la pareja. Nace mi hija y la determinan una enfermedad genética que le habíamos transmitido a los dos. La nena nace en terapia seis días y muere. Y ahí a nosotros nos dijeron que el problema era la enfermedad genética que le habíamos transmitido a los dos y que había un 99% de probabilidades que todos los hijos que nacieran iban a morir. A través de la muerte de nuestra hija nosotros empezamos a luchar juntos y buscar una solución. Buscar una puerta para que nos pueda unir y nos pueda hacer revivir el amor que teníamos. Entonces nos comentaron de unas charlas que existían y nosotros así llegamos a participar de las mismas. Veía que con el tiempo ella iba mejorando, había empezado a salir de su pozo depresivo. Nos empezamos a relacionar mejor, a charlar. Hoy tenemos a nuestra hija, Catalina, que cumple 13 años, totalmente sana, contra todos los pronósticos de la ciencia. Hoy nuestra familia está totalmente feliz. Nuestro matrimonio está totalmente cambiado, totalmente bendecido. Hay muchísima comunicación, así como empezamos y dijimos que éramos uno solo. Realmente estamos muy unidos y compartimos todo, todo. Hoy la vida de Mariana, de Sergio, es otra. Hoy se encasaron en la terapia del amor, hoy hay unión, hay respeto en medio de ellos. Lo mismo también puede suceder en su vida. Esperamos a todos ustedes en cualquiera de estos cinco horarios este jueves para participar de esta reunión con nosotros. Pero no solamente el jueves, porque este viernes nosotros también tendremos una oración muy especial tocando en el manto de la solución. Preste mucha atención a este bloque de testimonios que vamos a ver. Estas personas se acercaron viernes pasado. Estos son testimonios del viernes pasado. Personas que al tocar el manto fueron sanadas y vieron un milagro en su vida. Veamos ahora el testimonio o los testimonios, este bloque de testimonios. Enseguida volveremos. ¿Cómo va, querida? Buen día. ¿Su nombre es? Olga. Señora Olga, ¿qué tenía usted? Mucho dolor de acá de cuello y acá en las espaldas, el hombro, no podía levantar ni los brazos. Era una cosa que me apretaba así. Y ahora he tocado el manto y le he pedido tanto a mi Señor Jesús que el Señor me curó. ¿Curó ahora? Dios, sí. ¿Se venía con eso ya de cuánto tiempo? Sí, ya hace como dos años que venía con ese dolor y se me quitaba y se me volvía. Se iba y volvía, pero siempre estaba. Siempre estaba. ¿Y ahora? Levanta ahí los brazos, ahí bien alto. Sanada. Sanada, gracias a Dios. Gracias a Dios, le felicito. ¿Su nombre? Sílvia. Señora Sílvia, ¿cómo usted llegó aquí hoy y qué pasó cuando tocó en el manto? Yo llegué con mucho dolor de cabeza y muy dolorida la pierna. Pero toqué el manto y me sentí muy aliviada ahora, porque antes no dormí del dolor de cabeza. ¿Usted no podía dormir? No podía dormir del dolor de cabeza. Me amanecí casi caminando. ¿Usted hoy llegó aquí así? No podía dormir porque le dolía mucho. Tocó el manto ahora. Y me sentí aliviada un poco así. Bien. Mueva la pierna que le dolía también. ¿Cómo se siente? Sí, yo me siento bien. ¿Curada? Sí, así es. Gracias a Dios, le felicito. Vaya por allá. Gracias a Dios. ¿Tu nombre es? Daniel. Daniel. ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué pasó? He venido con mucho dolor de brazo y de pierna, porque tengo artrose de los 14 años. De los 14 años ya con artrose. Vino con dolor hoy. Sí, y tenía hinchada la pierna y ya no. Estás deshinchada. ¿Tocando el manto? Sí. No duele nada. No duele nada. Movete ahora. Lo que te dolía, mueve el brazo. Sanado. Sanado. Gracias a Dios. Te felicito. Gracias a Dios. ¿Su nombre? Nora. Nora. ¿Qué tenía usted, señora Nora? Bueno, yo venía con unas úlceras que no era imposible sanar. Úlcera. ¿Dónde era? En la pierna. En la pierna. Esto venía de años atrás. Sané una vez y tuve un accidente y se me volvía a romper otra vez de vuelta. Entonces, no podía ni caminar ni pisar, no podía venir ni siquiera a la iglesia, pero venía arrastrándome como podía, como podía, llegaba acá para hacer mis propósitos y hacer mi voto. ¿Cómo usted está después de haber tocado el manto? Muy bien, muy bien, pastor. Yo ya no tengo más nada, no tengo más herida, no tengo más úlcera, no tengo más nada. ¿La herida se cerró? Sí, cerró toda la herida. ¿No tiene nada? No tengo más nada. ¿Jesús curó todo? Sí, señor. Gracias a Dios, le felicito. Mis amigos, usted pudo ver estos testimonios. Personas que no podían respirar, como ese joven que vimos. La señora que tenía dolores muy fuertes en la espalda. La otra señora que había llegado a llorar del dolor. ¿Ya le ha pasado eso? Quizás usted lo está experimentando en este exacto momento. Usted no puede ya ni siquiera dormir acostado o acostada. La única forma de usted poder tener, aunque sea un poco de alivio, si es que usted lo tiene, es durmiendo sentado, pero ni así usted puede vivir. Usted no soporta más esos problemas. Mi amigo, mi amiga, esperamos a todos ustedes también este viernes para tocar en el manto, el manto de la solución. Para que, como estas personas obtuvieron una solución, también usted pueda obtenerlo. Este viernes, en seis horarios diferentes, usted puede participar de esta reunión especial para que un milagro acontezca en su vida. Vamos ahora a la promo que habla sobre esto. Y vaya preparando su vaso con agua, porque luego de esta promo estaremos invocando a Dios en su favor. ¿Quién me tocó? Alguien me tocó. Porque de mí salió poder. Si usted sufre enfermedades incurables o padece problemas como dolores de cabeza constantes, depresión, ansiedad, mala suerte, trabas, insomnio, ataques de pánico, envidia o deseos de suicidio, si tocar el borde de su manto, seré salva. Prepárese. El viernes 11 de febrero, llega el manto de la solución, consagrado en el Templo de Salomón. A las 8, 10, 12, 16 y a las 20 horas, en San Miguel de Tucumán, en la calle Catamarca 134. Prepare su vaso con agua. Es momento de oración. Señor nuestro Dios y Señor nuestro amado Padre, elevamos ahora nuestros pensamientos a ti en el nombre de Jesús para invocarte, para pedirte por cada persona, mi Dios, que en este momento se encuentra desesperada, se encuentra angustiada, que no tiene paz debido a tanto dolor, a tanta angustia, a tanto sufrimiento. Esta persona, mi Padre, que se encuentra angustiada, que solamente en ti puede encontrar un poco de alivio para su corazón y para su alma. Yo te pido ahora, mi Dios, extiende tu mano fuerte, extiende tu mano poderosa para traer la paz, para traer el alivio, la solución a su dolor y a su angustia y comenzar en esta persona una nueva vida a través del poder de la fe. Dios mío, consagra con tu poder este vaso con agua para que al momento de esta persona beberlo, dentro de esta persona pueda haber ánimo, pueda haber paz, pueda haber vida, pueda comenzar una nueva vida. Es lo que te pido en el nombre de Jesús y quien cree, diga amén y diga gracias a Dios. Amigo, amiga, beba ahora el vaso con agua y reciba las fuerzas que usted ha necesitado. Reciba ahora la dirección para su vida. Amigo, amiga, beba ahora el vaso con agua y reciba las fuerzas que usted ha necesitado. Gracias a Dios, mis amigos, tenga certeza que el Espíritu de Dios atendió su oración. Esperamos a todos ustedes este jueves para poder participar de esta reunión especial, la reunión de la terapia del amor y por supuesto también este viernes la oración tocando en el manto de la solución. Un fuerte abrazo a todos ustedes, nos despedimos, será hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!